¡Hola amigos! ¿A dónde van a ir? Oh, nos gustaría ir al parque. Bueno, yo podría llevarlo. ¡Súbanse! Las ruedas del taxi girando van, girando van, girando van. Las ruedas del taxi girando van por la ciudad. ¡Me beben tres bananas, por favor! ¡A la tienda de mascotas, por favor! ¡Tengo amigos que visitar! ¡La bocina del taxi hace pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡La bocina del taxi hace pip, pip, pip! ¡Por la ciudad! ¡Aquí estamos! ¡Buen gusto! ¡Hola Alex! ¿Te importa si me subo? ¡Para nada! Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Los limpio parabrisas hacen swish, swish, swish. Por la ciudad. ¡Ya llegamos! ¡Me beben cinco bananas, por favor! ¡Oye, esas son muchas bananas! Las ruedas del taxi girando van, girando van, girando van. Las ruedas del taxi girando van por la ciudad. ¡Por la ciudad! ¡Me beben diez bananas, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja!